Los finales nunca son fáciles. Siempre los he idealizado de tal manera que nunca están a la altura de mis expectativas y acabo decepcionado. No sé por qué me importa tanto cómo acaben las cosas aquí. Supongo que todos queremos creer que lo que hacemos es importante. Que la gente está pendiente de cada palabra que decimos, que le importa lo que pensamos. Y en realidad, podemos sentirnos afortunados si logramos, aunque sea por casualidad, que alguien, quien sea, se sienta un poco mejor. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora, que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentes Copia, un podcast de Cibersan financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. En este décimo y último episodio de Mentes Copia, la nostalgia se ha apoderado de nosotros y lo que queremos hacer es una especie de recopilatorio, de capítulo especial en el cual podamos recordar algunas de las principales intervenciones que los expertos nos han regalado durante los programas anteriores. No queremos hacer un refrito, no queremos poner simplemente extractos uno detrás del otro, queremos darles un hilo, queremos justificarlos. justificarlos, porque a fin de cuentas todos hablan de lo mismo, hablan de salud mental, hablan de cómo nos afecta, de su relación con la sociedad, tengamos estos trastornos o no. Nos están hablando de lo que es ser humano y de todos los bulos que nos tragamos al respecto. Vamos a tirarlos, vamos a destruirlos por última vez antes de concluir Mentes Copia. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es traer de vuelta a todos esos expertos, a Benedicto Crespo, a Lourdes Faráña, a Montserrat Doltz, Marfa Jo Vilas, Virginia Soria, Pilar Saiz, Diego Hidalgo Masey, Rafael Tabarés y Beatriz Plasencia. Y si lo que queremos es mirar hacia atrás, deberíamos empezar por el principio, que vaya cliché, pero qué funcional resulta ser. El principio fue con Benedicto Crespo y de lo que nos hablaba era de la salud mental en sí misma. Algo sobre lo que construir todo lo que estaría por llegar en Mentes Copia. En aquel primer programa, Benedicto nos habló sobre qué es la psiquiatría, qué son las disciplinas de la salud mental y, lo más importante, cuánto han cambiado en los últimos años. La psiquiatría es una ciencia, una disciplina médica, que centrándose en el estudio del cerebro es capaz de aproximarse a lo que son las enfermedades mentales entendiendo que la enfermedad mental es un trastorno, una alteración de la función cerebral. Y ahí aparecen alteraciones de lo que podemos llamar el estado de ánimo, la ansiedad, el comportamiento, la cognición. Entonces, cómo nos aproximamos a esas enfermedades, ese es el gran campo de la psiquiatría. De tal forma que no solamente, o a diferencia de lo que ocurre en neurología, que es otra disciplina médica que también estudia el cerebro, nosotros estudiamos, tratamos el sufrimiento asociado a ese desajuste en el funcionamiento cerebral que dan lo que son los síntomas mentales. Voy a preguntarte ahora, si te parece, cómo ha cambiado esto. Porque, evidentemente, gracias a los avances científicos, que ha quedado claro que van de la mano de la ciencia todas estas disciplinas, en los últimos 25 años, por ejemplo, habrá dado un giro radical la aproximación que hemos hecho a la salud mental. La salud mental, como bien indicas, ha cambiado radicalmente en estos 25 años y, afortunadamente, ha cambiado a mejor. Ha cambiado a mejor desde el punto de vista humano, del cuidado de las personas. Ha cambiado radicalmente desde el punto de vista de cómo entendemos las enfermedades mentales. Ha cambiado también de una manera drástica cómo la sociedad, y este es un cambio que quizás se está produciendo más casi a tiempo real, y la pandemia nos está acercando a esta nueva concepción de la salud mental en la sociedad, pero ha cambiado también llamativamente en estos 25 años, y ha cambiado también a la hora de entender cuál es el sustento, el sustrato que está alterado cuando nosotros nos aproximamos a una persona que sufre alguno de los trastornos psiquiátricos o trastornos de salud mental. Es decir, ha habido un cambio general en todo lo que supone el concepto, el entendimiento de la salud mental, como he indicado. Claro, ha habido una revolución, podríamos decir. Exactamente. Y una revolución que está muy sustentada o muy fundamentada en también la revolución que se está produciendo a nivel de conocimiento, a nivel de metodología, de la rigurosidad metodológica, en la cual nos movemos los psiquiatras y en el crecimiento, la excelencia de la metodología disponible para estudiar el cerebro. Claro. Como ya he dicho anteriormente, la psiquiatría está muy relacionada a nuestro órgano, es el cerebro, y todas las herramientas que nos permiten aproximarnos a esa realidad biológica del cerebro son herramientas que son utilizadas por la psiquiatría. Y es que en realidad tenemos una imagen todavía muy deformada de lo que es un psiquiatra, muy anclada en el pasado. Si nos pedirían que dibujáramos uno antes de escuchar estos programas de Nosfera, es posible que se colara alguna pipa y un diván de una persona que hace psicoanálisis. Ahora sabemos que el psicoanálisis de ciencia tiene poco, y la psiquiatría se apoya en disciplinas más sólidas, como la psicología, la química, la tecnología, la neurociencia, la farmacología, para poder entender lo que hay detrás de estos comportamientos, detrás de estas actitudes. Esto es lo importante, que cada vez hay menos margen para lo subjetivo, hay más objetividad dentro de lo posible, traída por las acotaciones, las clasificaciones y las maneras de estudiar el mundo que la ciencia nos aporta. Esto nos ha permitido entender las cosas como nunca antes y abordar lo que parecía intangible e inmaterial. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer para eso es, como estaba diciendo, clasificar las cosas de una manera común, para compartir conocimiento, asegurarnos de que todos estamos hablando de lo mismo. Y cuando tratamos el problema de los trastornos mentales, ese es uno de los grandes errores que cometemos. Podemos tomar nuestras definiciones populares e intuitivas por definiciones correctas. Y de esto nos hablaba Beatriz Plasencia, en el episodio número 9, donde nos comentaba un poco lo importante que es saber qué es el TOC y qué cosas no lo son en absoluto. Pensamientos intrusivos, Ignacio, tiene más del 90% de la población. Claro. Si hay alguien que nos esté escuchando, que cuando haya cerrado el coche alguna vez no haya tenido que volver, que lo diga. No creo que haya nadie que no haya... Que lo deje en los comentarios. Lo leeremos. Todo el mundo ha tenido que volver al coche a ver si lo ha cerrado. Claro. ¿Qué es lo que le pasa al TOC? El TOC vuelve. Vuelve como tú al coche. Pero tiene que volver. Claro. Tiene que volver. Tiene que volver. Es como si nunca llegara la información al cerebro de stop. ¿Vale? Ese circuito no para. Entonces la información que tiene que parar la pregunta, ya está contestada, el coche está cerrado, parece que nunca se produce, porque no es capaz ese cerebro de elaborar el stop. Cuando el problema además en el pensamiento no es ya solo que la señal de stop no llegue, es como tú lo interpretas. Tú piensas que te vas a cortar los dedos de la minipine, o sea, que me va a cortar los dedos del pie, y ya, ese pensamiento entra como una nube y se va. Y sabes que es absurdo porque tienes zapatos puestos y la minipine era un metro y pico de la mano, hombre. ¿Qué le pasa al que tiene un TOC? Empieza a elaborar esa idea. Si estoy pensando esto, a lo mejor es que yo tengo intenciones suicidas, a lo mejor soy un suicida, Dios mío, soy un suicida. No puedo estar al lado de la... No la vuelvo a tocar. No vuelvo a tocar la minipine, no quiero estar cerca de los cuchillos, no quiero pasar al lado de las ventanas. Entonces empiezo a evitar situaciones, no vaya a ser que se me vaya a ocurrir hacerme daño. Imagina la angustia que eso puede generarle a la persona. Sobre todo es por estas distorsiones que termina haciendo el sujeto, de esa fusión pensamiento-acción y la creencia de que los pensamientos te representan. Hablan de quién eres, que por eso les produce tanta angustia. Si yo pienso que voy a matar a alguien es porque soy un asesino, si yo pienso que me voy a liar con no sé quién es porque soy una adúltera, si yo no, todo esto. Y ellos creen además que los pensamientos tienen que ser controlados de manera perfecta. Entonces les cuesta asumir esta realidad de que los pensamientos, como te digo, son como nubes y eso es una parte del proceso de terapia que se trabaja con estos pacientes. Que aprendan a que ese pensamiento entra y hay que dejarlo marchar. Ni siquiera ponerse a discutir con él. Muchas veces simplemente el hecho de decir no, pero si yo soy buena persona, si yo por supuesto no voy a hacer nada así, si yo soy una persona... Ya esos son ejercicios mentales en los que te estás reasegurando a ti misma, va a disminuir la ansiedad y estás cayendo en una confusión. Va a tener mucho que ver con tu funcionalidad, ¿no? Con cuánto te afecte, cuánto te interfiere esto en tu día a día, cuánto te afecta en tu día a día. Si tienes que estarte duchando cinco horas y te desvines de todos los trabajos porque nunca llegas en hora, si tienes que pasarte limpiando tanto que nunca sales por la puerta, si tienes tanto miedo de poder hacer daño que ni siquiera puedes coger un cuchillo para cocinar, es que es imposible. La vida entonces ahí es cuando aparece una dificultad, ¿no? Como decíamos, los pensamientos intrusivos son frecuentes, incluso no recuerdo si llegasteis a hablar en esquizofrenia, pero los fenómenos de voces, hay gente que los tiene, que tiene voces, los llaman los escuchadores de voces y no cumplen criterios diagnósticos para diagnosticar como tal un trastorno psicológico. La presencia de determinados síntomas aislados no hace que uno tenga un diagnóstico como tal. El problema es que estos estereotipos que nos transmite la gente o que nos transmite el cine o los programas, las series de televisión, hace que la gente no se acerque a buscar ayuda. Entonces esa es la parte que me preocupa más de los estereotipos que hay en la sociedad a propósito de las enfermedades mentales. Y es que los estereotipos han hecho mucho mal. En el episodio abundamos más en ello y comentamos hasta qué punto lo que vemos en el cine hace que la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo acabe alterando su percepción sobre sí misma. Tenemos que cuidar mucho todo esto. Pero ojo, no solo en el cine, no solo socialmente. Tenemos que cuidarlo también dentro de la propia academia, dentro de la comunidad de investigación. De algo parecido nos hablaba Monserrat Dolce en el episodio número 3 sobre el autismo. Porque resulta que a pesar de que le llamamos a todo autismo, es un espectro tremendamente complejo, variado, como una constelación de síntomas que no siempre se presentan juntos. Tanta es la diferencia que ha llevado a un infradiagnóstico histórico a esperar una constelación de síntomas que creíamos característica de un trastorno y que en realidad algunas poblaciones no presentaban y por lo tanto sufrían el trastorno mental sin cumplir nuestros restrictivos e incompletos criterios diagnósticos. Pues sí, sí que existe esta variabilidad de género. Nosotros le llamamos, es un nombre un poco complicado, pero mira, lo diré. Le llamamos patoplastia, es decir, pato de patología, que quiere decir enfermedad, y plastia de plasticidad. Es decir, las diferentes patologías, las diferentes enfermedades o trastornos se expresan de forma diferente en la persona en la que se alojan. Pero esto todas. Es decir, cualquier cosa es diferente si una persona tiene un afrontamiento saludable, es positivo, es enérgico, que otro que es más inhibido, más negativo, con menos empuje. Es decir, por tanto, cualquier trastorno mental, cualquier trastorno mental se expresa de forma diferente en función de muchas cosas y también en función del género. En el trastorno del espectro del autismo, aquí nos encontramos además dos cosas. Y me paro un poquito antes de continuar en esto. Es decir, es verdad que tradicionalmente la medicina se ha fijado en la expresión de las enfermedades en general en los hombres. sin ponerme aquí a hacer una defensa de la igualdad, que evidentemente estoy en ello. Pero la forma también para crear cohortes homogéneas, es decir, para hacer que cuando estudiamos una enfermedad la estudiamos en un grupo que todo sea igual, la vamos a poder explicar mejor. Si mezclamos manzanas con peras, la vamos a explicar peor. Van a haber más variabilidad. Mejor si cogemos todo manzanas. Entonces, ¿cómo se ha generado el conocimiento en medicina? Muchas veces cogiendo grupo masculino. También porque eran más proclives a participar en los estudios por un tema histórico. Por tanto, la mayoría de trastornos mentales y de enfermedades biológicas también y también de fármacos se han estudiado cómo se expresan, se manejan en hombres y no tanto en mujeres. Hace unos 20 años que hay un poco un darse cuenta de eso y decir, bueno, es que lo estamos aplicando a mujeres cuando a lo mejor resulta que esto es diferente en hombres. Y ahora voy al tema, pero creo que esta intro era importante. En autismo también. ¿Cómo que el autismo es un trastorno? Es una forma de comunicarse que afecta la interacción social. Afecta la comunicación verbal recíproca. Y afecta también, tiene que ver también con los intereses y con las cosas que a uno le interesan y con cuánto le interesan y cuán fijados se quedan esas cosas, que serían como los tres puntos como nucleares del autismo. Resulta que la parte de interacción social de forma basal es bastante diferente en hombres y en mujeres. No tenemos el mismo patrón. Lo que es la reciprocidad, cómo recibimos al otro, también es un poco diferente en hombres y mujeres por un tema cultural, histórico, cómo nos hemos tenido, qué habilidades están más desarrolladas en un género que en otro, por cómo nos teníamos que defender cuando vivíamos en la selva, en cavernas o en comunidades mucho más rurales. Hace, no tanto, 3.000 años o... Es decir, por eso, cómo se expresa es un poco diferente y, por tanto, el resumen sería, en mujeres en general pasa un poco más inadvertido. Y, en general, hay un infradiagnóstico. Es decir, se diagnostica mucho menos el autismo en chicas, yo que me dedico, pues, a infanto-juvenil y en mujeres en general. Y es que faltaba tanto por entender, tanto nos falta todavía, que se hace difícil saber por dónde empezar. Por suerte, en el segundo episodio, Lourdes Faraña nos habló de los sustratos biológicos que hay tras algunas de estas enfermedades. En concreto, los relacionados con el propio desarrollo del cerebro. El cerebro es tremendamente complejo, pero no nace siendo así. Nace con una serie de instrucciones básicas para desarrollarse, para construirse, pero modelándose por la presión del entorno, por una serie de experiencias, de situaciones. Y esto es lo que define la plasticidad, el que nos adaptemos, el que seamos tan sensibles en algunos momentos de nuestro desarrollo cognitivo a las influencias externas, a las sustancias, a los problemas. Hay muchas sustancias que tienen esta capacidad de interrumpir, desviar, alterar las señales bioquímicas que tienen lugar, digamos, entre las neuronas para dialogar y sustentar las funciones cerebrales. Habría muchas sustancias, pero quizás hay dos que yo creo que merece la pena, si te parece bien, que comente que son importantes porque afectan y llegan a un gran número de jóvenes. O sea, su trascendencia radica en que muchos niños, muchos púberes, por decirlo de alguna manera, son consumidores de alcohol, por ejemplo. Consumidores de alcohol o son consumidores de cannabis. pues bien, estas drogas que llegan a tantos y tantos chicos y chicas tienen una capacidad de alterar procesos claves del neurodesarrollo y, por decirlo de una manera sencilla, lesionar o dejar alterada la función biológica en estos cerebros. No en todos, hay algunos que son más vulnerables que otros, eso también yo creo que hay que explicarlo, pero como el acceso a estas drogas es tan mayoritario, tan mayoritario, la posibilidad de que los chicos y las chicas que genéticamente tienen una vulnerabilidad, tienen una sensibilidad especial, que probablemente les podría permitir ser grandes artistas o ser grandes músicos, a veces por la irrupción de estas drogas, porque son personas digamos con unas cualidades y una hipersensibilidad muy grande, justamente el consumo de estas drogas digamos dañan este cerebro y de alguna manera les impiden desarrollar probablemente algunas facultades que están latentes, esto también lo tienen que entender los adolescentes, es decir, que no todos somos iguales, que hay personas más sensibles que otras, pero que cuando esa sensibilidad está rodeada digamos de un ambiente digamos protector, podríamos decir, al final aunque se sufra un poco más, es el sufrimiento de los poetas que digo yo, aunque se sufra un poco más al final hay un poeta, hay un artista, entonces si se consume drogas antes de tiempo, a veces para evitar este malestar a veces pues para no sé, para comportarte igual que tus compañeros a veces simplemente para divertirte hay que tener conciencia de que tu cerebro está igual que está recibiendo estas sustancias químicas y está siendo en algunos casos alterado de manera irreversible. esta ha sido posiblemente la revolución de las últimas décadas en cuestión de salud mental conocer todavía más el sustrato biológico que había tras algunos trastornos mentales no estamos diciendo que lo sea todo pero es importante está ahí queramos o no y algunos trastornos algunas enfermedades lo tienen especialmente presente como puede ser el caso de la esquizofrenia de la cual nos habló Martha Young en el episodio número 4 allí la genética tiene un peso increíble eso sí un peso que no es determinante esta es posiblemente la clave para entender lo importante que es la biología pero sin quitarle peso al entorno pues sí sabemos que en el caso de la esquizofrenia cuando estos factores biológicos que los podemos también denominar en este caso factores genéticos es decir de esta mochila genética que heredamos de nuestros padres que nos acompaña desde el momento más inicial de nuestra vida en este conjunto de genes en este genoma sabemos que ha contenido parte de factores de riesgo para desarrollar este trastorno de esquizofrenia cómo sabemos o qué tipo de estudios nos ayudan a saber cuánto pesan los genes y cuánto pesa el ambiente y aquí los estudios basados en gemelos nos han dado unas pistas importantísimas es decir cuando comparan hermanos gemelos uno con la enfermedad otro sin la enfermedad nos ayuda a distinguir que de alguna manera en el caso de la esquizofrenia podemos hablar de la heredabilidad este concepto que suena así un poco complejo pero que al final nos ayuda a entender de acuerdo de esta enfermedad de la esquizofrenia cuánto peso le podemos atribuir a los genes y estos estudios nos ayudan a poner un peso a los genes de alrededor del 80% 80% mientras que el ambiente sería el 20% de acuerdo o sea que realmente los factores biológicos esta genética y al final no solo los genes sino que todo lo que se deriva de la lectura y expresión de estos genes se explicaría alrededor del 80% y el resto serían factores ambientales lo que pasa que no tenemos que olvidar que en el caso de la esquizofrenia como trastorno complejo y multifactorial en el que tenemos estos dos factores genéticos y ambientales no son independientes uno de otro sino que no solo es un 80-20 sino que también es muy importante entender que hay un diálogo continuo entre esta genética y este ambiente y esta interacción no solo la interacción sino en qué momento se produce esta interacción es lo que nos acabará explicando podremos de alguna manera de esta manera comprender el riesgo para la esquizofrenia porque si bien estamos hablando de genética no estamos hablando de que estés determinado por completo por usar esa palabra que quede claro que no es que te condicione 100% no, no en absoluto en absoluto al final es lo que decíamos al nacer recibimos un pack de genes que nos define inicialmente pero justamente el gran potencial de esta genética es que determina como el inicio pero que al mismo tiempo determina que el entorno y el ambiente son esenciales de manera que la genética es una parte pero a lo que nos expongamos y cómo esta relación gen-ambiente vaya ocurriendo a lo largo de todo el desarrollo que es una ventana amplísima de tiempo hasta los 20 25 años esto es lo que acaba explicando el riesgo de un sujeto o una persona para el esquizofrenia y para cualquier otro trastorno de manera que sí la genética explica una parte y nos da de alguna manera como un conjunto de boletos de la lotería que a partir de aquí en función de cómo actuemos de qué entorno nos toque vivir qué eventos nos ocurran al final es lo que acabará explicando la probabilidad de que un sujeto tenga más o menos riesgo y cuando hablamos de solo un apunte más porque muchas veces hablamos a nivel de genética siempre con la idea del factor de riesgo pero también es muy importante entender que también hay factores protectores y que de alguna manera sabemos que en nuestro genoma algunas variantes estas diferencias estas variantes genéticas que nos pueden estar incrementando el riesgo para padecer un trastorno al mismo tiempo pueden ser también variantes que nos protejan para otros claro también es una parte compleja de nuestro genoma y que explica porque un incremento para una determinada enfermedad pero al mismo tiempo también la probabilidad de tener menos riesgo para otro y fijaos ya estamos hablando de biología y de entorno las dos cosas tienen un papel importantísimo en el desarrollo de estos trastornos dentales en su mantenimiento y en su resolución no podemos darles la espalda y en el momento en el que entendamos que estos son los dos pilares fundamentales sobre los que se construye nuestra comprensión de las enfermedades en ese momento nos daremos cuenta de lo absurdo que es decirle a alguien no te preocupes no estés deprimido anímate y esto aunque parezca una broma es tan importante que nos lo recordaba Virginia Soria en el quinto episodio hablando sobre la depresión yo creo que sería esa creencia de que la depresión o la recuperación de una depresión depende de la fuerza de la voluntad de una persona de que hay que salir por uno mismo claro que si venga ¿no? pon de tu parte exacto tú puedes alégrate claro anímate ¿no? entonces realmente ese mensaje que es muy bien intencionado ¿no? por supuesto ¿no? por supuesto pues no ayuda realmente no ayuda y sobre todo en estas depresiones pues más más graves contribuye al al autoestigma ¿no? a la frustración del paciente ¿no? nadie que ha tenido pues por ejemplo un accidente ¿no? se ha roto las dos piernas no le vas a y está muy muy apenado porque no puede caminar nadie le dice va venga ¿no? levántate y corre con lo que te gustaba a ti correr ¿no? porque ya ves que no va a poder ¿no? a nadie se le ocurre pero en cambio a la persona con un episodio depresivo grave muchas veces esto estos mensajes incrementan los sentimientos de culpa ¿no? y de incomprensión el de pero no estoy así porque quiera ¿no? claro no puedo necesito otro tipo de ayuda ¿no? entonces esto esta asunción de que la depresión es una debilidad que el recurrir a un terapeuta o a un medicamento pues es un parche ¿no? que solo es cuestión de tomarse las cosas de otra manera cambia el chip ¿no? cambia el chip y ya está pues bueno yo creo que eso contribuye al autoestigma a que la gente las personas digamos sean más reticentes a consultar y a buscar ayuda y en general al estigma social que envuelve a todas las enfermedades ¿no? a los trastornos mentales y la depresión en particular ¿cuánto mal ha hecho el dualismo? el pensar que la mente es algo separada del cuerpo que no es simplemente una interacción entre nuestro cerebro su química nuestro cuerpo y el entorno cosas materiales y tangibles que están ahí y que por lo tanto cuando se rompen se rompen como un hueso solo que con mucha más complejidad no sueldan con tanta facilidad y no podemos ponerles una escayola es más quedémonos con esta idea de la escayola mental porque tiene una cosa bastante importante y clave y es la dificultad para quitártela la escayola por mucho que te moleste y te pique te la dejas poca gente se atreve a sacar la tijera y abrirla en canal en cambio el tratamiento de los trastornos mentales es diferente y la adherencia es clave no solamente hay que darlo hay que convencer al paciente de que lo necesita algo que no siempre es fácil hay algunos trastornos como puede ser el trastorno bipolar donde en los momentos más eufóricos el paciente se siente genial y el tratamiento le sobra o al menos eso es lo que cree él y de esto nos hablaba Diego Hidalgo Marseille en el séptimo episodio sobre trastorno bipolar esto es una enfermedad que puede sonar como una enfermedad pero todos tenemos enfermedades todos los días todos podemos tener una enfermedad y que está pues muy estigmatizada simplemente por el hecho de que no se ve que no 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 tenemos una analítica una prueba de imagen donde uno pueda ver el trastorno bipolar pero las personas que que la sufren realmente tienen un dolor que no es un dolor físico de de todas las difunciones que tienen en su vida entonces yo lo primero que quería decir que querría recalcar a la persona que la está padeciendo hay que tenerle paciencia hay que tenerle empatía hay que entender que no es su voluntad la que está actuando por más de que nos cueste eso muchas veces y eso involucra a todos amigos familiares médicos psicólogos de que no es nada contra nosotros que no diga que no pasa nada aquí y que no se quiere tratar o lo que sea y de alguna manera pues tenerle toda la paciencia y y la empatía del mundo y por otro lado pues recalcar que si realmente ocurre ese tenemos ese problema pues por suerte vivimos en el siglo 21 y tenemos muchísimas alternativas terapéuticas eficaces probadas hace más de 50 años que nos pueden permitir si nos ponemos si acudimos a pedir ayuda nos pueden permitir tener una vida plena totalmente de acuerdo a nuestros valores preferencias ser felices tener calidad de vida y como ejemplo simplemente pues ver todas las figuras públicas que que bueno han tenido la valentía de decir yo tengo un trastorno bipolar igual son pues actores de éxito empresarios todo tipo de deportistas si nosotros no podemos tampoco ir diciendo quién tiene trastorno bipolar o no pero lo que vemos en la consulta es realmente eso siempre está la estima del trastorno mental pero lo que tú ves en la consulta son gente que cumplen todas sus metas cumplen todos sus objetivos son plenos son exitosos que tienen pues una familia tienen todo todo lo que se proponga y simplemente dejar también ese mensaje de tranquilidad que no no es el ni mucho menos el una condena a a nada si si seguimos un poco estamos dispuestos a a a recibir ayuda profesional tener un tratamiento recibir un acompañamiento psicológico que nos reoriente un poco sobre ciertos hábitos y tiramos para adelante y la vida continúa con todo lo que nos proponíamos farmacoterapia y psicoterapia pero hay ocasiones en las que un paciente no le llega la medicación o no está en la sala de espera para entrar y hablar con su terapeuta necesita algo más necesita ser capaz de controlar sus propias sensaciones ponerle freno a lo que pueda ser un brote del trastorno que tenga y a veces es más fácil y a veces es más difícil por supuesto aquí lo que tenemos es que buscar ejemplos de todo y tenemos uno magnífico sobre la ansiedad que nos contaba Rafael Tabárez en el episodio número 8 por supuesto que también en nuestra mano puede existir toda una serie de elementos muy sencillos que nos pueden ayudar cuando aparecen o empezamos a notar porque estamos atentos a lo que nos ocurre internamente y a lo que le ocurre en nuestro cuerpo pues si somos capaces de estar atento a que nos estamos poniendo nerviosos nos estamos poniendo ansiosos está nuestra respiración descontrolada si empezamos a sudar a sudar si empezamos a tener una taquicardia si empezamos a hiperventilar si nos estamos moviendo de un lado para otro en esas circunstancias si somos capaces de darnos cuenta de que todo esto está apareciendo ya es un primer paso si en ese momento además entendemos que es la ansiedad y que no es que nos vayamos a morir ni nos vayamos a volver locos ni que se va a romper nuestro corazón sino que es la ansiedad y que la ansiedad provoca toda esa activación simpática y que provoca esas manifestaciones en el cuerpo y que además está acelerando nuestros pensamientos porque la ansiedad también tiene ese componente cognitivo y ese componente emocional pues ya es el siguiente paso solo queda un episodio y quien haya llevado la cuenta se habrá percatado que me refiero al número 6 de Pilar Saiz hablando del suicidio un episodio que no podía estar en otro lugar sino en este para darle cierre y concluir con una reflexión que aunque parezca extrema aunque sea más evidente que ninguna es común al resto de trastornos mentales porque de acuerdo en este caso el desenlace es tremendamente trágico o mejor dicho es evidentemente trágico en el resto de casos lo es pero de forma menos mediática y este es el problema tenemos que hablar más se piensa erróneamente que preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo y eso es completamente falso de hecho está demostrado que preguntar que hablar con una persona con un familiar con un amigo sobre la posible presencia de pensamientos de suicida de suicidio lo que hace es disminuir el riesgo de cometer el acto es una forma de que la persona pueda airearse de que pueda expresar aquello que está sintiendo y además es una forma de sentirse apoyado de sentirse comprendido de sentirse querido e incluso de sentir que puede haber una posible ayuda para solucionar aquel problema que en ese momento le está generando tanto sufrimiento como para llegar a pensar en quitarse la vida así que todo este mito tal vez popular de no si se hace una película donde el tema es el suicidio si se hace una canción donde el tema es el suicidio habrá un aumento de suicidios es controvertido ¿no? Sí es controvertido hablar del suicidio concretamente que los medios de comunicación informen acerca de la magnitud del problema acerca de qué estrategias hay para poder detectarlo y cómo poder facilitar su prevención es completamente útil necesario lo que no es conveniente es magnificar o romantizarlo exactamente hay que tener mucho cuidado con eso efectivamente todos tenemos en mente alguna película o alguna serie que en cierto modo lo ha romantizado no es eso de lo que vamos a hablar vamos a hablar de datos de rigor de ciencia desde una perspectiva humana y ya que has hablado de que es importante tratar la magnitud del problema creo que esa es la siguiente pregunta ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿de qué cifra vamos a referirnos con esto del suicidio? bueno pues aquí podría dar varias cifras todas muy elevadas voy a comenzar diciendo que datos a nivel mundial ponen de manifiesto que aproximadamente 800.000 personas se suicidan al cabo del año en el mundo 800.000 si vamos si vamos a datos a nivel nacional podría decir que el año 2020 que es el último que tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística pues arrojan la cifra más alta en los últimos 20 años 3.941 fallecidos por suicidio si me centro en el grupo de edad por debajo de unos 30 años podría decir que ha habido durante el 2020 más muertes entre los menores de 30 años por suicidio que por el propio COVID ostras estamos hablando de unas cifras muy importantes si ya me pongo a hablar de lo que es ideación suicida o tentativas de suicidio pues evidentemente las cifras serían aún mayores no hay una forma más clara de decirlo tenemos que hablar del tema y no solamente del suicidio que es trágico sino de todas las enfermedades mentales de todos los trastornos mentales desde el primer episodio lo estamos repitiendo y tenemos que hacerlo por un motivo muy claro corremos el riesgo de que esas intros cinematográficas de mentescopia sigan siendo la norma dentro de unos años al final el cine tiene una relación muy directa con la sociedad y la gente que no conoce o que no sabe que conoce personas que sufren estos trastornos acaba tomando como referencia la ficción ficciones que cuanto más separadas están de la realidad más nos confunden y más estigmatizan necesitamos cambiar eso ya y mentescopia ha puesto su pequeño granito de arena una cosa humilde y sin mayor pretensión pero que con suerte se suma a los granitos que ya han puesto otros y que todavía están por poner aquellas contribuciones que harán de esta pequeña montaña una verdadera cordillera arenosa que tal vez dentro de unas décadas haya cambiado por completo la orogenia de este paisaje de la salud mental que nos haya hecho más libres y conocedores de la realidad mental que hay ahí va afuera entre nosotros en la sociedad solo así conseguiremos tomar conciencia así que muchas gracias por acompañarnos durante este viaje que para mí ha sido tremendamente enriquecedor y espero que para vosotros también un abrazo y hasta siempre un abrazo Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae. ¿Qué pasa? Cogartona ha sido aplazada. Eso nunca es buena señal. No mola, no mola, no mola, no mola. Eh, amigo, eh, volverá en enero. Seis temporadas y una peli. Sí, profesor.